Mi hija fue secuestrada el 26 de noviembre de 1977 en la capital federal. Tenía 21 años y estaba embarazada de dos meses y medio. Yo soy Estela, pero soy una abuela más. Cada uno es como es. Por ahí tenemos más presencia o forma o contacto, pero somos las abuelas. Ya en el 75 había madres y abuelas buscando, en soledad, sin saber qué hacer. Viene la dictadura y comienzan los secuestros masivos y es, por supuesto, el robo de bebés que fue un plan sistemático. Las abuelas no nos abocamos solo a una búsqueda lineal, sino que hacemos de esto que el pueblo participe y se involucre en que esos desaparecidos son de todos y que esos nietos que son desaparecidos con vida son los nietos de todos. Nosotros siempre somos muy optimistas, porque con la edad que tenemos seguimos con fuerza y estamos consiguiendo éxitos. Y el éxito consiste, nada más ni nada menos, que revertir el proyecto nefasto de la dictadura que fue el robo de bebés. Ellos pensaron que como mujeres íbamos a tener la debilidad del terminar y no seguir y no afrontar riesgos, peligros y dejar la vida en esto. La tarea de abuelas es una tarea muy dura, muy dolorosa. Ya estamos dejando la vida, pero lo hacemos por ese amor que tenemos a los hijos y a los nietos y porque nos sentimos con esa obligación amorosa de hacerlo. Ojalá sigamos teniendo la vida sobre todo útil con nuestros ochenta y tantos años y abuelas de noventa y tantos para, con bastón no importa, seguir caminando, para cumplir con los sueños de nuestros treinta mil desaparecidos, con los sueños de los que sobrevivieron y de los que hoy nos acompañan desde la edad que tengan, para hacer posible esa Argentina soñada y sobre todo algo que no tiene que ser una frase ni una palabra célebre. Nunca más. Que nos digan dónde están para poder abrazarlos antes de irnos de este mundo. Gracias a la vida, porque lo que yo quería es no morirme sin abrazarlo. Y pronto lo voy a poder abrazarlo. Gracias. A seguir, a no bajar la guardia, siempre a seguir. No esperes, no te enseñaré a vivir una vez. Gracias.